Muy buenas tardes a todos los seguidores del tercer canal, sean bienvenidos a una nueva emisión del informativo de las dos y media de la voz de los que no tienen voz, el tercer canal. En este momento, aprovechando el receso de la audiencia de preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez por malversación de testigos, recordemos que el día de hoy la defensa del señor Iván Cepeda, quien es víctima en este proceso, el señor Reinaldo Villalba, está exponiendo su contraargumentación de lo expuesto por el fiscal Gabriel Jaimes, en el cual el fiscal expuso seis hechos o seis argumentos por los cuales él incidía en que este proceso se veía precluir. Pero la defensa, que también tenía su oportunidad de hablar en este momento por Reinaldo Villalba, decidió pues contraargumentar los seis hechos, en este momento van en el quinto hecho, se espera que el día de hoy se cumpla con este quinto y parte del sexto hecho para mañana ya concluir totalmente con la contraargumentación de la defensa y por supuesto ya conocer el dictamen de la jueza 38 del circuito de Bogotá el próximo martes, también aquí por el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Entonces por favor los invitamos a que no se desconecten, a que anden muy pendientes de lo que puede estar pasando, están en un receso, aproximadamente se toman una hora de almuerzo, entonces más o menos en ese tiempo estará volviendo, pero aprovechamos este receso para llevarles a ustedes toda la información de la agenda alternativa del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. En el día de hoy tenemos tres temas muy interesantes, el primero son las protestas que se llevan a cabo el día de hoy en la ciudad de Bogotá, exactamente en la Embajada de Canadá, por la demanda que una multinacional a cargo del proyecto minero en Santurbán le interpuso al Estado colombiano por haber pues clausurado este proyecto, por haberlo dejado de un lado y ahora pues le reclamó un dinero, una indemnización por este proyecto, pero según nos cuentan las personas que estuvieron allí, solo es una estrategia para retomar nuevamente el proyecto ya que no está en la lupa de la opinión pública. Estaremos en instantes con todo el resumen de esta jornada de movilizaciones. La segunda noticia, el segundo tema que tenemos para el día de hoy es la rosca de Peñalosa y el nuevo candidato para el uribismo en el 2022, según el representante de la Cámara, Germán Navas Lleras. Estaremos analizando un poco la columna que realizó este representante de la Cámara por el pueblo democrático en donde señala una rosca dentro del gabinete del gobierno de Iván Duque, de Enrique Peñalosa, la cual, por esos vínculos que tienen allí, su relación con los Panama Papers, podría ser el candidato del uribismo para el 2022. No se lo pierdan en instantes. También, como último tema, se conocen más detalles y más pronunciamientos sobre la tragedia que se presentó en Tibú el pasado sábado, donde lamentablemente asesinaron a un niño de 12 años de origen venezolano y a un joven de 18 también de esa nacionalidad, y la cual hoy el gobierno venezolano se pronunció y le pide a la fiscalía, encabezada por el señor Barbosa, que esclarezca los hechos y pueda darle alguna razón al gobierno venezolano de lo que pudo haber pasado. Pero entonces, ya saben, no se desconecten. En minutos estaremos de nuevo con la audiencia de preclusión del caso de Álvaro Uribe por malversación de testigos. No se desconecten. Por favor, compartan esta transmisión. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En nuestra cuenta de Instagram como Tercer Raya al Piso Canal. Nuestra cuenta en Instagram es 3, Canal Raya al Piso Col. Nuestra cuenta en Twitter es Tercer Raya al Piso Canal. Y, por supuesto, en nuestra fanpage en Facebook, Tercer Canal. Empezamos con nuestros temas del día de hoy. Son las protestas del Comité de Saturban y todas las colectividades que acompañan la defensa de este paramo tan importante de Colombia, y los cuales el día de hoy en dos buses, en una caravana de dos buses, llegaron hasta la embajada de Canadá, en el norte de Bogotá, en la carrera séptima, para manifestarle su descontento a las autoridades canadienses en Colombia sobre la demanda que pretende establecer Ecooro, una mega empresa de Canadá, la cual quiere que vuelvan los trabajos de fracking e intervención a todo el cuerpo hídrico del paramo de Santurban. Vamos entonces con este pequeño recuento que hizo el Tercer Canal cuando asistió a este plantón en la Embajada de Canadá. Hoy la protesta es en la Embajada canadiense por cuanto a la multinacional minesa, con multinacional canadiense, la Grey Star, se cambió de nombre, un nombre hipócrita, Ecooro, ha demandado a la nación por más de 734 millones de dólares, porque no se les permitió destruir el paramo de Santurban. Hace 12 años ellos tenían un proyecto de megaminería a cielo abierto, como el Cerrejón, pero en el paramo de Santurban. El paramo de Santurban tiene la importancia estratégica de ser la estrella hídrica de los dos santanderes. En este momento en el paramo de Santurban se alimentan más de 3 millones de colombianos destruidos en los dos santanderes. Entonces estamos aquí exigiéndole al gobierno canadiense que no le permita a sus empresas destruir los ecosistemas en los países amigos. Colombia tiene relaciones diplomáticas y negocios con Canadá, entonces ¿por qué les permite a sus empresas venir a destruir los ecosistemas de un país amigo? Entonces la idea de nosotros es protestar acá, decirles que no vamos a permitir, llevamos 12 años en pie de lucha y que tampoco les vamos a permitir que sigan destruyendo el paramo de Santurban. Ellos tuvieron una licencia solamente para explorar, pero no para explotar. Entonces la demanda de ECOORO no tiene ningún base legal porque a ellos no se les ha permitido todavía explotar y se les ha negado ningún derecho. Tampoco hay discriminación a la empresa de ellos porque eso es lo que se les ha prohibido. A ECOORO tampoco se les permitiría a ninguna empresa colombiana, lo que de esa discriminación que ellos alegan tampoco es legal. Cuéntenos, hoy llegan a la Embajada de Canadá, tienen alguna cita previa, ya tienen algún contacto, ¿cuál es la respuesta que les han dado de las autoridades canadienses? Bueno, con ellos hemos hecho gestión pero no nos han dado la cara, ellos defienden sus empresas. Entonces, como decía el gobierno ahorita, es que los canadienses posan como los grandes ambientalistas ante el mundo, pero permiten que sus empresas salgan a destruir los ecosistemas del país, del mundo. En este caso Colombia, ellos tienen que ver, por ejemplo, con la deforestación del Amazonas y tienen que ver con la destrucción de los paramontes. Entonces, su empresa migamineras, la industria migamineras canadiense es de lo más leonino y de lo más destructor que hay en el mundo. Entonces, estamos aquí exigiéndole al gobierno canadiense que se pronuncie que es su actitud hipócrita, es el silencio cómplice que tiene y que le exija a sus empresas lo mismo que ellos le exigen a sus empresas. Ellos a sus empresas no le permitirían esos abusos en Canadá. Entonces, ¿por qué sí le permite que hagan esos abusos aquí en Colombia? ¡Ahora no! ¡Agua sí! ¡Ahora no! ¡Agua sí! ¡Ahora no! ¡Agua sí! ¡Nosotros no queremos ladrones extranjeros! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua defendemos! Bueno, digamos, de Santander venimos dos buses, alrededor de 80 personas, de diferentes procesos sociales, organizaciones populares, políticas, mostrando la pluralidad de este sector, mostrando la pluralidad que es el Comité Santurban y que demanda la lucha en defensa de nuestro territorio, del agua, de más de 2.000 personas que podrían verse afectadas en caso de que se lleve a cabo los proyectos de megaminera. Y también, de una otra manera, estamos rechazando de manera contundente cómo el Estado colombiano firma los acuerdos de TLC con diferentes naciones, incluso lo pretende hacer con Emiratos Árabes Unidos, lo cual le abriría la puerta para que, si se le niega la licencia ambiental, demande como lo está haciendo en este momento de Código. Yo creo que la juventud está llamada siempre a salir de las calles con su alegre rebeldía, con los colores, con fiesta, a llenar las calles y en parte también es como la conciencia de una sociedad que muchas veces es dormida, ¿sí? O sea, afortunadamente en el departamento de Santander la movilización en torno a la defensa de Santurban ha sido un gran consenso y es una de las movilizaciones más fuertes que tenemos en la ciudad, y los jóvenes hemos jugado un papel protagónico desde diferentes instituciones de educación superior, poniendo de colorío, poniendo de alegría, toda la creatividad en defensa de nuestro territorio, que es pues por nosotros, por nuestro futuro, pero también es de las próximas generaciones. ¿Qué reflexión tiene usted de que venga a proteger el agua y de pronto el gobierno nacional, las multinacionales le digan que no, no es algo ilógico, si usted, ¿qué le parece esto? Claro, es una total contradicción que el gobierno nacional que debiese proteger nuestros recursos se ponga de una otra manera, de forma arrodillada, como se dice, a estas multinacionales y firmes tratados de libre comercio que lo que hacen es dejarnos en una posición desfavorable y que quienes deberían estar protegiendo nuestros recursos hoy son los que lo ponen en peligro. A las comunidades sociales y a la comunidad académica, que ha venido dando una batalla durante muchos años en defensa de la naturaleza, en defensa del medio ambiente, en defensa del agua. Nosotros también estamos acompañando la lucha del páramo de Santurbán y muchas luchas ambientales que se vienen dando en Santander, porque los entes que deben proteger los recursos naturales no lo hacen y nos toca por medio de esto, de la protesta social pacífica, hacernos escuchar y hacernos sentir. Rechazamos a todas esas multinacionales porque vienen haciéndonos daños en nuestro territorio, no queremos que vengan a explotar nuestros recursos naturales y acabar con el agua de los santandereanos. Y esto pasa en nuestra comunidad, nosotros somos agricultores, netamente vivimos de la agricultura, exportamos limón, Tahití a países del extranjero, tanto Estados Unidos como Europa y hoy en día tenemos la amenaza de que nos lleven las basuras a este territorio donde tenemos los nacimientos de agua a pocos metros de donde piensan depositar las basuras. Afectarían el sitio turístico llamado el Cañón de las Ciguanas en la vereda Chocoa de Girón Santander y nuestra agua para el consumo humano y para nuestros productos agrícolas. Por eso hoy estamos aquí en apoyo a Santurbar porque el agua es vida y debemos protegerla. Bueno, esta lucha de Santurbar lleva 12 años, lo mismo lleva a la lucha de nosotros como campesinos que somos de proteger nuestros recursos naturales, la movilización que ha despertado la conciencia, la conciencia de cada ciudadano de este país, a que debemos defenderlo de nosotros, o sea que debemos salir a rechazar lo que no nos sirve, lo que nos perjudica y a que somos hermanos y que debemos defender nuestro país ante todo. ...en contra de Colombia. Este fallo no es solamente contra el gobierno colombiano, es también contra... y especialmente... El tercer canal ya ha acompañado varias movilizaciones del comité de Santurbar en la Plaza de Bolívar en las anteriores meses. ¿Cómo va el tema de las conectantes y si puede hacer un resumen de esta problemática en materia jurídica, cómo ha sido este proceso? Claro, la conectante, la conectante... Esta tarde también vamos a estar en la Plaza de Bolívar acompañando a los compañeros que van a ir al Senado, pero el otro problema ambiental que tenemos en Santander es que son los pilotos de fracking, que es precisamente en Magdalena Medio Santanderiano, que con eso van a destruir el mismo río Magdalena, porque dejan daños ambientales a perpetuidad, o sea, no existe tecnología para limpiar el agua del uranio y de todos esos materiales tóxicos que van a inyectar el... El otro problema ambiental que tenemos es que quieren construir el relleno sanitario de 16 municipios de Santander en el Cañón de las Higuanas, que es allá en la vereda La Chocoba, en Girón. O sea, esa es una región que produce frutas de exportación y allá quieren trasladar el relleno sanitario del área metropolitana de Bucaramanga y 16 municipios más. Pero también tenemos el problema de que están construyendo una conectante C1-C2 por Florida Blanca y Piedecuesta, que es lo que en este momento está destruyendo una zona de reserva. Una zona de reserva en donde hay más de 30 especies mamíferas, 50 especies de aves endémicas y mucha flora endémica que solamente existe en esa parte. Entonces, le estamos pidiendo que tampoco esa conectante se haga sobre una zona de reserva que de ahí viene el agua también de Florida Blanca. El agua debe proteger, el agua, la tierra y el aire que son impactados por la misma actividad minera se deben proteger y debe ser un propósito nacional porque como dije anteriormente los 39 páramos de Colombia tienen 334 títulos mineros. De ahí viene el agua del 80% de la población colombiana. Es decir, 40 millones de colombianos tomamos agua a los páramos. Por eso estamos invitando a que levanten su voz, levanten sus banderas y protesten con nosotros porque el agua está amenazada no solamente la de Santander sino la de toda Colombia. Entonces, los invitamos a que levanten su voz todos los movimientos ambientales se unan a la defensa de los páramos. No más pobreza para los campesinos, no más de lo mismo. Jóvenes, ustedes son los encargados de cambiar las políticas miserables y criminales de este país y es lo que hay que hacer. Esta invitación es para que en el 2022... Son dos cosas muy importantes. Primero, la defensa del ecosistema Santurbán, del páramos Santurbán. No es solo una cuestión de los santandereanos porque va a afectar también a los nortes santandereanos y el ecosistema es un conjunto, digamos, muy conectado a un organismo que si nos ponemos a revisar incluso el agua que nace en Santurbán llega hasta el río Zulia en Venezuela, desemboca también por otras partes del río, en el río Magdalena. Y si contaminamos Santurbán, pues vamos a contaminar medio país. En ese sentido, pues es primordial defender Santurbán, pero también porque Santurbán se ha vuelto el conillo de Indias y un referente para el gobierno nacional. Y lo que ha venido sucediendo en Santurbán se ha venido replicando en los demás páramos del país. En ese sentido, defender hoy Santurbán es defender los demás páramos de nuestro país, los 37 páramos. Y es por eso que le invitamos a las personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá y que tienen la posibilidad de venir hasta acá, a que se sumen a este plantón en rechazo de estas intenciones de Ecooro, pero también de las otras mineras que quedan en el ecosistema Santurbán. Y sobre todo tener en cuenta que el 80% del agua que toman los colombianos nace en alguno de los páramos. Entonces son ecosistemas de vital importancia y tan solo ocupan el 2% de todo el territorio nacional. Entonces, defender los páramos de estar en el ecosistema de la Corea. Bueno, como es costumbre en el tercer canal, fuimos hasta el lugar de los hechos y quisimos darle protagonismo a las personas que llegaron desde Santander para manifestarle su descontento a las autoridades canadienses en Colombia sobre la decisión de Ecooro, de esta multinacional canadiense, de demandar al Estado colombiano por el incumplimiento con el proyecto minero que se desarrollaba en este importante cuerpo hídrico de Colombia. Hacemos un llamado a las autoridades para que escuchen a la sociedad civil y pues no le sigan el juego o pues no se dobleguen frente a esta demanda que quiere interponir esta multinacional y se protejan los cuerpos hídricos de Colombia que como ustedes lo pudieron escuchar, de los mismos manifestantes, de las mismas personas que desde el principio han llevado esta lucha para proteger el páramo de Santurban para que se protejan esos cuerpos hídricos que le proporcionan agua a toda Colombia y por supuesto a las regiones capitales y a las periferias o a las regiones que están un poco más apartadas. Hacemos este llamado y por supuesto estaremos muy atentos a todo lo que se puede desarrollar de esta noticia y todo lo que pueda suceder con el páramo de Santurban. Les pedimos en este momento que por favor compartan esta transmisión y por favor pues le den like a este video y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos en el receso de la audiencia de preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez el cual en cualquier momento retomaremos y les tendremos aquí por el tercer canal la voz de los que no tienen voz. Vamos a nuestro segundo tema del día y es pues la columna que realizó el representante de la Cámara por Bogotá por el partido Polo Democrático el señor Germán Navastalero en el cual hace referencia a una columna de Daniel Coronel de los Danieles pero que analiza los vínculos que tiene Enrique Peñalosa en los Panama Papers y por supuesto los vínculos que tiene en el gobierno nacional, en el gobierno de Iván Duque que llevarían o que hacen pensar a Germán Navastalero que lo podrían opcionar como el candidato al uribismo para las elecciones del 2022. Vamos con el análisis de Germán Navastalero y ya regresamos. Cuando parece curioso, en este gobierno de Duque, en el centro democrático, el poderoso no es Duque ni Uribe, el poderoso es de Enrique Peñalosa. La verdad es que miren ustedes cuántos de los suyos están en el gabinete. Yo recuerdo al de Alicia Arango. Alicia Arango se fabricó, se hizo, se empapeló y se hizo famosa. El comisionado de paz y cosas similares. Su primo Archila Peñalosa es su primo de Pan. Pero el remate de todo, que la memoria no me falla, es la actual de Alcalde Sala. La Alcalde Sala fue hechura de Peñalosa en su primer gobierno. Recordarán ustedes que ella fue ahora, los cuatro años que estuvo en el caso de ella. Y siempre fue su defensora. Se han ido a hacer pantallas y cosas ahora a decir que no era Peñalosista. Y la gente como es tonta en este país, creyó, y ahí la entiendo. Lo que yo he dicho es, albacea testamentario de Enrique Peñalosa. Esa señora está haciendo la segunda parte de su cuaderno que Peñalosa no alcanzó a llenar la tarea como pésimo gobernante. Para que le agregue ahí, faltó otro muy consentido de Peñalosa. A que no se da cuenta a quién. Por favor, por favor, el señor ministro de la defensa. El señor ministro de la defensa fue un consejado consentido del señor Enrique Peñalosa. Fue su ficha para todas las cosas. Y lo puso allá donde recibe todo lo que no sirve a Peñalosa, se lo recibe en la casa de la gente. A mí no me extrañaría, porque si tuviera abogadas que le ha venido haciendo, me está acercándose bastante a mí mismo, diciendo que no es unidista. Yo no soy unidista, no soy de esta rima, no soy de esta rima. La prueba es que el gabinete de Duque es casi una cuota del gobierno de Enrique Peñalosa. Bueno, estos informes no chifres, los encuentran ustedes con un poco de detalle. En la columna de Cuarto de Hora, que ustedes encuentran en internet, en las páginas web, se llama Cuarto de Hora, búsquenlo. Y ahí está, una columna, donde le dedicamos todo a mostrar la interrelación entre Peñalosa, Duque, López, y todo, todo, todo lo que hace que este sea un pésimo gobierno. Bueno, imperdible esa columna del señor Germán Navastalero, representante de la Cámara por Bogotá, en la cual la pueden encontrar en la página oficial de Cuarto de Hora, un medio también progresista del corte del Tercer Canal, donde detalla esta rosca que tiene actualmente Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, en el gobierno de Iván Duque, y por supuesto en la Alcaldía de Bogotá, donde se nombra a Diego Molano, Alicia Arango, Daniel Palacio, María Angulo, Emilio Archila, el primo de Peñalosa, y por supuesto Claudia López, todos en este momento siendo gobierno y por supuesto siendo aliados del exalcalde de Bogotá y precursor del sistema de transporte masivo de la capital de Colombia. Estaremos muy pendientes de las repercusiones y por supuesto de sus comentarios sobre la columna del representante de la Cámara, Germán Navastalero. Vamos entonces con la noticia que tiene consternado en este momento al país y por supuesto a la región, al mundo, también se podría considerar, y es los hechos ocurridos el pasado sábado en Tibú, donde lamentablemente un niño de 12 años de origen venezolano, de nacionalidad venezolana, y un joven de 18 fueron asesinados después de presuntamente haber cometido un robo en un centro comercial de este territorio, y en el cual, como se mostró en un video que mostró ayer, que visualizó ayer el tercer canal, se puede observar como dos personajes armados llegan al lugar donde eran interceptados o capturados o retenidos por la comunidad de ese local, donde se robaron las prendas, donde aparentemente se robaron las prendas, llegan dos sujetos armados en moto, según dicen las autoridades, sin confirmar aún, presuntamente, de las disidencias de las FARC, se los llevan, los montan en sus motocicletas, y posteriormente aparecen muertos con botas militares y con un aviso que dice muertos por ladrones. Vamos a revivir estas imágenes porque les tenemos importantes noticias del pronunciamiento del gobierno venezolano frente a la muerte de este niño y de su compatriota de 18 años. Vamos a ver entonces las imágenes de Tibú pasadas el pasado sábado. Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están y entonces se las vamos a entregar a las autoridades para que, mírenme bien la cara a este muchacho, es un niño prácticamente y este otro joven que ya es mayor de edad. Entonces, lamentablemente, este video lo vamos a hacer por entre todas las redes para que se den de cuenta la clase de ladroncitos. que se den de cuenta la clase de ladroncitos. Bueno, esas son las dolorosas imágenes con las que se despertó del país el pasado sábado y que lamentablemente, hay que decirlo, ignoró completamente con el partido de Colombia contra Brasil y que hasta el momento es que está agarrando relevancia, pero pues hay que detallar también la indolencia que tiene el pueblo colombiano cuando se trata de un tema de estos y cuando hay una actividad deportiva tan apasionante como el fútbol. Como les decíamos, estas lamentables imágenes se reportaron el pasado sábado donde también se conoció un video que proyectó el tercer canal, que a pocos medios han proyectado donde estarían estos sujetos armados que llegarían a interceptar a los niños y llevárselos pues para asesinarlos cruelmente y dejarlos en un costado de la vereda en un costado de un camino con un letrero que decía por ladrones y con acompañados de botas militares. Vamos a observar este video para que lo puedan detallar en este momento. Este es el video de aparentemente una cámara de seguridad a la salida del centro comercial donde se presentó el hurto. Pueden ver como en el reflejo del vidrio hay algunos motociclistas en ese sector de esa esquina es donde llegarán en minutos, en segundos los personajes con armas los cuales alertarán a la comunidad que estaba ahí y los harán correr ahí es cuando llegan los personajes y salen los niños los montan a las motocicletas y se van con estos personajes armados que aún no se han identificado, que las autoridades se lo acuñan se lo señalan a las disidencias de las FARC pero que hasta el momento no se conoce si pueden ser otro grupo armado al margen de la ley o simplemente la delincuencia común. Imágenes impactantes desde Tibú eso es pues lo que podemos recolectar pero la noticia en este momento es la declaración dada por el fiscal de Venezuela un fiscal de Venezuela, el señor Tarek William Zapp fiscal general de Venezuela quien le solicitó al fiscal general de la Nación de Colombia al señor Francisco Barbosa que estos hechos sean esclarecidos y se han determinado los responsables de la muerte de estos dos jóvenes de origen venezolano vamos a ver entonces el comunicado que envió el día de hoy el fiscal de Venezuela, el fiscal general de Venezuela al señor Francisco Barbosa en el que dice tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extender un cordial saludo y al mismo tiempo en el ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 16 numeral 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Venezolano hacer referencia a los hechos acontecidos el día 9 de octubre del 2021 en el municipio de Tibú ubicado en el departamento de Norte de Santander República de Colombia donde grupos armados ilegales asesinaron a dos jóvenes presuntamente de nacionalidad venezolana crimen este que ha sido repudiado por instancias multilaterales como la Organización de Naciones Unidas en tal sentido basados en el principio de reciprocidad el cual supone trato idéntico en casos similares mucho estimaría su valiosa colaboración a objeto de dar inicio a la investigación penal correspondiente para el esclarecimiento de la situación ocurrida y el establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar agradeciendo la deferencia de que sirva en brindar al citado requerimiento que damos a sus gratas órdenes firma Tarek William Zapp Fiscal General de la República de Venezuela ese fue el comunicado que dio el Ministerio Público el día de hoy al fiscal de la Nación de Colombia el señor Francisco Barbosa en el cual pues le pide a las autoridades a la fiscalía que esclarezca los hechos si hay con los responsables de estos dos jóvenes venezolanos como se haría en un caso contrario donde individuos colombianos residentes en Venezuela fueran muertos por circunstancias parecidas sin determinarse el culpable aún pues se pide esa colaboración internacional para hablar con los responsables y poder pues repatriar los cuerpos y saber que hay una legítima pues hay una legitimidad establecida entre la colaboración entre Colombia y Venezuela a pesar de que sabemos la circunstancia que estamos viviendo en el que el gobierno de Maduro y el gobierno de Iván Duque no tienen una muy buena relación igual no es algo menor no es un detalle menor que el gobierno de Venezuela no se haya pues pronunciado ante esto vamos a revivir de nuevo las imágenes de Tibú mientras tratamos de restablecer la conexión con la audiencia de preclusión del caso de Álvaro Oribe Vélez vamos a ver de nuevo estas espantosas imágenes del día sábado lamentablemente son muchachos muy jovencitos no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras bajo de nuestra responsabilidad están y entonces se las vamos a entregar a las autoridades para que miren ahí en la cara este muchacho es un niño prácticamente y este otro joven que ya es mayor de edad entonces lamentablemente este video lo vamos a hacer por entre todas las redes para que se den de cuenta la clase de ladroncitos se den de cuenta miren ¿Qué es la situación de la pandemia? No solo los migrantes, sino pues toda la población en general en esta región de Colombia y pues que están siempre a merced de los grupos armados ilegales como el ELN, como las AUC y por supuesto las disidencias de las FARC. Reviamos esta entrevista entre Holman Morris y el líder social del Catatumbo, Pedro Durán. Bueno, seguimos en estos análisis políticos. Me he concentrado en estos capítulos en la región del Catatumbo, Cúcuta, Santander, la situación de la frontera. Y para eso, pues, he invitado hoy a un amigo, un gran amigo, Pedro Durán, exconcejal de la ciudad de Cúcuta y ahora candidato al Senado de la República en la lista de Fuerza Ciudadana. Pedro, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Holman. Qué honor estar aquí en el tercer canal. Mil gracias por la invitación. Bueno, Pedro, hablemos de política. Hablemos de política, Pedro. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Qué está pasando en Cúcuta? ¿Qué está pasando con el comercio y la economía de Cúcuta? Buena pregunta. El Catatumbo en este momento es un factor prioritariamente incidente en la economía del norte de Santander. Nunca en el norte de Santander habíamos tenido un cultivo con una extensión semejante al que tiene la hoja de coca hoy en el Catatumbo. Son mal contadas 50 mil hectáreas. Jamás en la historia del siglo XX y de lo que va corrido del XXI norte santandereano habíamos tenido café o cacao o caña de azúcar o ningún otro cultivo con una extensión que llegara siquiera a la mitad de lo que son las extensiones hoy de hoja de coca. Escasamente la palma. Mal contadas hay unas 27 mil hectáreas de palma africana más o menos sembradas en el norte de Santander que son casi duplicadas por la extensión sembrada en coca. Entonces, cuando se habla de la vida económica del norte de Santander, pues los cultivos ilícitos son un factor que de manera crítica y prioritaria asignan la suerte económica del departamento. Ya, precisamente hemos conocido en las últimas horas, Pedro, un mensaje de las disidencias de las FARC que operan precisamente en la región del Catatumbo y que tienen una incidencia y que abiertamente dicen que ellos están controlando el tema del impuesto a la hoja de coca. En fin, y envían un mensaje de abrir la posibilidad de diálogo ante la eventual llegada de un gobierno progresista. ¿Qué significa eso? Bueno, primero preguntémonos por qué hay tanta coca sembrada en el Catatumbo. Son varias las razones. Una de ellas es, sin duda, el incumplimiento de los acuerdos que el gobierno firmó en el marco del PENIS con el campesinado catatumbero. Durante los diálogos de La Habana se generó una expectativa, eso es cierto, sobre el hecho de que el Estado iba a retribuir a los campesinos por cada hectárea de coca sembrada para apoyar un proceso de sustitución voluntaria y eso alguna incidencia tiene en el hecho de que hayan crecido los cultivos. También el incumplimiento a esas expectativas y a esas promesas del acuerdo de paz y del PENIS hizo que se convirtiera en un pretexto el argumento de que no se incumplieron, pues entonces ahora nosotros seguimos sembrando coca porque no hay otra cosa que sembrar. Y adicionalmente, el hecho de que en el Catatumbo, en donde en una época se sembraba maíz, en donde se sembraba piña, se sembraba frijol, se sembraba café, cacao sobre todo, las condiciones de internacionalización de la agricultura, de los productos agrícolas de Colombia en el mercado internacional, pues ha hecho que la competencia para zonas en donde hay tan difíciles condiciones de infraestructura y de comunicación con los centros de consumo, que para el caso del Catatumbo sería sobre todo Cúcuta y Ocaña, pues para que para los campesinos no tenga sentido sembrar lo que era habitual sembrar antes de la apertura porque ya no son márgenes suficientes de ganancia los que les procurarían esos productos anteriores que se sembraban antes de 1990. Es decir, no hay un campesino que pueda sobrevivir hoy en el Catatumbo sembrando cacao o sembrando frijol o sembrando maíz, salvo los que están al lado de la vía. Pero el Catatumbo es una zona grande en donde hay familias que viven en sus profundidades y que tienen unas condiciones de infraestructura que hacen imposible sembrar otra cosa que no sea coca. Entonces, eso ha hecho, sumado a los otros factores que le menciono, Holman, que la coca crezca tanto y la posibilidad de restablecer diálogos con actores armados que en este momento controlen ese mercado ilegal, pues siempre tiene que ser una posibilidad bien vista por el Estado, porque de lo contrario no va a haber solución para problemas de fondo del norte de Santander que son, en primer lugar, los cultivos de uso ilícito y, en segundo lugar, el problema de la frontera que se ha manejado de una forma perversa y en clara contravía de los intereses del país y de los norte santandereanos que somos habitantes de la frontera. Pero volviendo a la pregunta, volviendo y reiterándote la pregunta, ¿qué significa un anuncio de las disidencias de las FARC que ha cobrado poder en la región del Catatumbo, tienen poder hoy en la región del Catatumbo? ¿Deja la puerta abierta a un diálogo ante un eventual gobierno progresista en Colombia? Pues miren, en el Catatumbo la gente pide diálogo con el ELN, piden el restablecimiento de esa mesa de conversaciones que se levantó hace unos años en el inicio de este gobierno y piden también diálogo político con otros actores armados. A mí me parece que eso es necesario, que es urgente. En buena medida, las disidencias existen porque hubo una traición del Estado al proceso de paz. Es cierto que, y es de las pocas cosas que ha cumplido este gobierno, es cierto que el Estado se ha dedicado a hacer trizas hasta donde ha podido el acuerdo de paz y en esa medida, pues se ha dado un sustento argumentativo a aquellas personas que, haciendo inicialmente parte del acuerdo, después dijeron, no, pues nos retiramos y seguimos en armas porque no nos han cumplido. En algunos casos eso es verdad. Y si esas personas que se retiraron del acuerdo y que decidieron convertirse en disidencias, conservan la decisión, la voluntad de restablecer un diálogo político con el Estado, me parece que eso es importantísimo y es un complemento necesario, insustituible, de la recomposición social y económica del norte de Santander, de manera especial de la subregión del Catatumbo. ¿El Estado cómo incumplió el acuerdo? El Estado incumplió el acuerdo de muchas maneras. Lo incumplió comenzando otra vez a apostarle a la erradicación forzosa y a la fumigación mediante aspersión aérea de glifosato como una manera de contener un problema para el que se había establecido una hoja de ruta muy clara y muy bien concertada, que era la sustitución voluntaria con el programa PENIS. Ha incumplido también porque no ha sido capaz de llenar el vacío que dejaron las FARC cuando se retiraron del Catatumbo. En el Catatumbo no hay presencia del Estado. Puede haber presencia militar acantonada, pero no hay condiciones de seguridad y no hay condiciones de estabilidad suficientes para que la gente se sienta tranquila. Y ese espacio, ese vacío enorme que dejó el Estado incumpliendo la promesa de estar presente en el territorio catatumbero, pues lo han llenado, como ha sido además tradición en el Catatumbo, actores armados ilegales. Ha incumplido también el Estado en la lentitud con la que se han comenzado a hacer las inversiones en una zona PEDET como el Catatumbo, en donde sí, es cierto que hay promesas y hay unos primeros esfuerzos que muestran como la voluntad de estar ahí, pero es muchísimo menos de lo que se esperaba que fuera la inversión estatal para zonas que necesitan tantísimo y que han sido objeto de abandono por muchísimos años. Entonces, en medio de esa situación que se puede entender como una traición del Estado al Acuerdo de Paz, pues es natural que hayan resultado sectores disidentes de las FARC que ahora vuelven a manifestar la voluntad de dialogar y creo que es necesario, que es urgente atender esa solicitud y volverse a sentar con ellos. Entonces, ya se mirará en un gobierno distinto a este en qué condiciones se da esa conversación, si es, digamos, retomando lo originalmente pactado o en el marco de una conversación nueva, como de todas maneras habrá que hacerlo con el ELN, con quien venía funcionando una mesa de diálogos que se levantó. La minería, la megaminería y las amenazas de megaminería aquí en el norte de Santander y en el país, que son Santurbán, de eso ha hablado mucho el país y estamos muy bien informados, pero también el Catatumbo. En el Catatumbo, fuera de la devastación ecológica que ha producido la siembra de hoja de coca en esas magnitudes inimaginables en la historia nuestra, 50 mil hectáreas, imagínense, la devastación de la hoja de coca y también de la palmicultura en muchos aspectos. Además, hay concesiones de minería a cielo abierto del carbón, con licencias ambientales en trámite. Entonces, a eso queremos oponernos en salvaguardia del patrimonio biológico que sigue existiendo en el Catatumbo, en donde sigue habiendo parches de selva, de territorios que son reclamados por comunidades ancestrales, como los barí, de territorios que son reclamados también y están en disputa por organizaciones como las organizaciones campesinas de la región, como la zona de reserva campesina del Catatumbo. Entonces, que allí en ese sector haya minería a cielo abierto, como lo hay en el Cesar y el Laguajir, es algo que no queremos. No estoy hablando de la pequeña minería artesanal, que hay mucha, con eso no hay problema, digamos, no hay problema de la magnitud que podría significar la minería a cielo abierto allá. Entonces, esos tres temas, cultivo de uso ilícito a cumplimiento del acuerdo de paz, fronteras, relaciones con Venezuela, megaminería y defensa del patrimonio biológico del norte de Santander y de la frontera y del país, es que está trazada la agenda que queremos plantearle al electorado colombiano, con miras a llegar al Senado de la República en la lista de fuerza ciudadana. Pedro, me ha llamado la atención, digamos, en esta correría por el Catatumbo, darme cuenta y haber caído nuevamente en cuenta de que este norteamericano multimillonario Warren Buffett ha visitado constantemente el Catatumbo, me dicen que ha estado en Tubú, estuvo aquí en Cúcuta con el tema de la frontera. ¿Cuáles son los intereses de Warren Buffett, que lo ha traído Pacho Santos, lo ha traído el gobierno Duque? ¿Cuáles son los intereses de este empresario multimillonario norteamericano en esta región? Pues vaya uno a saber, pero suscita mucha inquietud, mucha sospecha, su presencia constante. Yo hasta el momento no he visto las primeras inversiones de ese portafolio de proyectos que se anuncian. He visto una expectativa muy grande, eso sí, entre los alcaldes, por hacer proyectos para presentarle a Warren Buffett. Ojalá eso no se convierta en una gran desilusión. Y los intereses que subyacen a la presencia de él acá, pues habría que explorarlos. Me parece que eso puede ser un buen objeto de investigación. ¿Pueden ser, por ejemplo, también intereses de...? Lo digo por el tema del carbón. Ah, bueno. Que estaríamos, según estudios, estaríamos ante la posibilidad de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, inclusive por encima del Cerrajón, que estaría en el Catatumbo. Pues es una buena posibilidad, es una buena posibilidad que eso sea un factor explicativo de la presencia de la CAM, que llama la atención, entre otras cosas, por la expectativa que hay, como le contaba, y que a mí a veces me atemoriza que tanta expectativa se convierta en repertorios y en anaqueles de proyectos sobre los que la gente en algún momento tuvo ilusiones y después no se llevaron a cabo. Pero, bueno, imaginémonos que parte de eso, por lo menos, se cumpla. Podría ser, en todo caso, que lo que subyazga a tanto altruismo sea interés en los recursos mineros y biológicos, sobre todo del Catatumbo, porque no es fácil hacerse una idea que explique pues un altruismo del tamaño que supondría la financiación de todos los proyectos de los que la gente en este momento está hablando, para esa región de Colombia tan conflictiva y tan difícil y en la que hay tantísima hostilidad por cuenta de los múltiples actores armados que hay intentando controlar el negocio de la coca y disputándose cada caño, cada río, cada ruta. Yo no me imagino, yo no me imagino cómo, eso es como si alguien le dice que Barren Buffett está interesado en invertir en, imaginémonos, un territorio bien complicado, en Siria, ¿sí? Uno diría, bueno, pero ¿a qué va Siria? Si en Siria… ¿Qué hay? Bueno, entonces, me parece que la pregunta es válida y me inquieta mucho que una posibilidad como la que usted sugiere sea cierta, ¿no? Que haya interés en yacimientos de carbón, que, pues por cierto, es una de las energías más sucias que hay, ¿no? Correcto, que el mundo lo está mandando a recoger. Entonces, no sé si en este momento un gran proyecto de minería a cielo abierto, de carbón, pueda ser viable y pueda tener interés económico, pero cualquiera de esas posibilidades, pues hay que examinarla para ver si se explica el interés de la Fundación Buffett aquí en el norte de Santander. Ojalá de veras esté motivada la presencia de ellos acá por motivos puramente altruistas, pero de eso tan bueno no dan tanto, dice un refrán. Hay problemas que son nacionales y que así nos afecten a nosotros, los norte santandereanos, los catatumberos, porque Cúcuta es una ciudad del Catatumbo. Cúcuta geográficamente está completamente integrada al Catatumbo. Otra cosa es que haya crecido de espaldas a esa realidad geográfica que nos involucra completamente, pero aquí nos hemos acostumbrado a entender que los problemas del Catatumbo se resuelven sin la participación nuestra y de hecho las élites políticas regionales evitan inmiscuirse allá, que es la fuente de nuestros problemas. Entonces, cualquier congresista, cualquier congresista al que se le dice, siendo norte santandereano, oiga, enfrente, coja el toro por los cachos y métase a hablar del Catatumbo, que allá están los problemas del departamento, allá se escenifica de una manera muy importante la crisis entre Colombia y Venezuela, allá palpita el abandono del Estado que le ha cedido territorios a organizaciones armadas ilegales, allá hay una ilegitimidad plena del Estado ante los ojos de la ciudadanía, allá llegan los desplazados que han hecho crecer y crecer y crecer la ciudad de Cúcuta, que ya en este momento está acercándose al millón de habitantes y a todos les da miedo. Nadie quiere meterse con esa papa caliente y consideran que la política respecto a los cultivos de uso ilícito la tiene que definir el Gobierno Nacional con los Estados Unidos. Que los temas que se tienen que ver con Venezuela los define el señor Iván Duque y la Cancillería conforme a unos intereses personales propios de la vanidad infinita y de la mezquindad infinita de un gobierno como el que tenemos y de su presidente. Y nadie quiere saber, porque a todos les parece que se van a enchicharronar, que no pueden intervenir en las relaciones con Venezuela, que no pueden intervenir en el problema del narcotráfico y en el problema de la hoja de coca, que en número de 50 mil hectáreas la tenemos presente en el departamento, que no pueden intervenir en las relaciones entre esas empresas mineras poderosísimas y el Gobierno Nacional en lo tocante a concesiones mineras y licencias en trámite ante el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, como no hay gente de la región que quiera coger el toro por los cachos y poner el dedo en la llaga y hablar en nombre del norte de Santander y de los cuatro millones de habitantes de la frontera, que tenemos que sufrir esos problemas, entonces yo quiero llegar al Senado. Esa es la razón por la que estoy candidatizándome y por la cual mi discurso de campaña se refiere a esos problemas que son nuestros, pero que ninguno de los congresistas nuestros, que ninguno de los dirigentes regionales nuestros quiere asumir y que si los asume, los asume tratándolos en voz baja, Soto Boche, con los funcionarios del Gobierno Nacional y asumiendo que la iniciativa la tiene el Gobierno Nacional o que la tiene incluso el Gobierno norteamericano, si es el caso de los cultivos de uso ilícito. No, la iniciativa la tenemos nosotros los catatumberos y por eso yo quiero llegar al Senado como catatumbero, porque soy nacido en Cúcuta. Voy a... Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Somos tercer canal, el canal de los derechos humanos. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Descarga e ingresa a la app de Davi Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta. 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Bueno, gracias a todas las personas que nos han podido ayudar con sus donaciones. Podemos seguir con nuestra labor periodística, con los viajes para visibilizar la Colombia profunda y por supuesto con toda la agenda alternativa del tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estos fueron pues un análisis que hacía Pedro Dural y el social del Catatumbo de toda la problemática que estaba, que sucede en esta región del país, inclusive la que él tocó superficialmente, que también hicimos un recuento al inicio del informativo, que es toda la problemática en torno al páramo de Santurbán, que también es una problemática que debe visualizar el gobierno colombiano y por supuesto las entidades territoriales de Santander y Norte de Santander. Vamos a ver algunas de las... Algunas de las... Otra entrevista que realizó en TVU nuestro periodista Holman Morris, hace unos meses, hace unas semanas, también en ese territorio antes de que llegaran todas estas... Pues de que se conocieran la imagen de estos pequeños, desde este pequeño de 12 años y el otro joven de 18 de origen venezolano que lastimosamente fueron asesinados por haber presuntamente cometido un robo en un centro comercial de TVU. El tercer canal ya había llegado a esta región, ya había pues visualizado como tal lo que había... Lo que viene sucediendo en esta región y es un total abandono del Estado, la policía no tiene control de ningún proceso que pueda pasar en este territorio, tanto así que en el video que le pido a Master que vuelvo a proyectar en pantalla donde los presuntos hombres armados que usillaron a estos niños, pues se ve como antes de llegar la policía y tanto tiempo que duraron ahí, pues estos niños fueron raptados o secuestrados por dos agentes armados sin conocerse de un uniforme, sin ver un distintivo de a dónde podían pertenecer, si son del ELN, si son de las FARC o si son del gobierno colombiano. Absolutamente pues es más que indigno que las Fuerzas Armadas de Colombia o los responsables de determinar quiénes son los que hicieron estos hechos, los que asesinaron a estos jóvenes, a este niño de 12 años, pues no tengan control estatal como lo determina la ley en estos territorios y permitan que un niño de 13 años que puede crear un conflicto internacional con el gobierno de Venezuela, pues pueda estar aquí. Esta es la imagen que cuando los niños abordan esta moto, cuando después se desplazan hacia su último destino, que fue la orilla de una vereda donde resultaron muertos con dos botas al revés y con sus manos completamente atadas con una cinta y obviamente sin signos vitales. Un hecho que lamentamos. En este momento vamos a llevarles algunas de estas imágenes de los líderes semanas antes de que el tercer canal llegara a Tibú, donde expresaron pues toda esta delicada situación que viven los jóvenes y la infancia en este territorio de Colombia. No sin antes recordarles que en minutos también volveremos con la audiencia de preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez, la cual se adelanta en su tercer día de intervención de víctimas en esta semana, el cual, perdón, su segundo día de intervención de víctimas en esta semana, su quinto día en total, el cual llevará a determinar a la jueza del círculo de Bogotá 38, del juzgado 38 de Bogotá, a determinar el próximo martes si se precluye o no el caso de acuerdo a la contraargumentación que está presentando en este momento el apoderado Iván Cepeda, el señor Reinaldo Villalba. Les pedimos a todas las personas que no se desconecten, en el minuto retomamos esta audiencia, por favor compartan esta transmisión, asimismo denle like a este video y no olviden estar muy pendientes de todo el contenido del tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos esperando que puedan visualizar unas imágenes de lo recolectado por Holman Morris y el equipo del tercer canal en Tibú, con algunos líderes sociales de la zona, los cuales manifestaron meses antes, semanas antes de la trágica noticia es la muerte de estos dos niños venezolanos, de lo que pudo haber ocurrido en esta región de Colombia que ha sido abandonada, que tiene una particularidad y es el abandono estatal durante muchos años de la juventud y por supuesto de toda la población civil a manos de los grupos armados que se han disputado este territorio de diferentes maneras y hasta han llegado a tener vínculos de convivencia, de límites entre ellos para que puedan seguir con sus actividades económicas basadas en el narcotráfico en este territorio. Les recordamos que a las personas que quieran ver esta entrevista completa lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, asimismo la entrevista completa con Holman Morris y las disidencias de las FARC, también está este contenido exclusivo del tercer canal en nuestro canal de YouTube para todos ustedes, para nuestros seguidores. Vamos a ver entonces parte de las imágenes que tenemos de lo que pasó en Tibú mientras recolectamos algunos testimonios adicionales. Vamos a retomar de nuevo las imágenes del lamentable hecho que ocurrió en Tibú. Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá, tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están y entonces se las vamos a entregar a las autoridades para que, mírenme bien la cara a este muchacho, es un niño prácticamente y este otro joven que ya es mayor de edad. Entonces lamentablemente este video lo vamos a hacer por entre todas las redes para que se den de cuenta la clase de ladroncitos. Y después, ya eso no es problema. Ya me estoy haciendo cargo de ella, entonces ya nosotros vamos directamente. Y las autoridades la sueltan y después, ya eso no es problema. que le quiera tomar a focicos videitos lo pueden hacer muy dignamente y lo juntan a las redes para que la gente se dé cuenta de la clase y así agarran el escarnito la de manzana bueno como lo hemos prometido ya tenemos para ustedes el material mientras se reanudó la audiencia de uribe de los presagios que hacían los líderes en la región de tibú meses antes semanas antes de esta trágica noticia vamos a ver entonces la conversación que tuvieron algunos líderes de esta región de colombia con nuestro exdirector holman morris pues es obligatorio averiguando analizando la situación del catatumbo de tibú la gabarra teorama que se han convertido en el segundo municipio de mayor producción de coca en el país pues inevitable hablar con franklin minorta en el enlace de víctimas de la alcaldía de tibú franklin desde tu trabajo con víctimas cuál es la situación hoy en tibú en el catatumbo sabiendo que tibú es un receptor de desplazamientos y donde pues se maneja muy buena información sobre lo que realmente está sucediendo hoy en el catatumbo sí claro que sí doctor pues desde nuestra oficina desde la oficina de enlace de víctimas el municipio de tibú pues es uno de los municipios a nivel del departamento con mayor población víctima del conflicto armado tenemos cerca de 23 mil víctimas registradas somos receptores constantemente de de población desplazada del municipio y esto pues para nosotros es un reto reto muy grande el poder darle cumplimiento a la política de víctimas la ley 14 48 ya que pues el municipio de tibú no es un municipio que tenga grandes recursos para poder solventar estas esta problemática que se presenta día a día en esta región franklin me hablaba de cómo impactado digamos el no cumplimiento de los acuerdos producto del acuerdo de paz porque aquí había una de las zonas de reincorporación pero también se había hecho acuerdos con los campesinos cultivadores de coca y eso tiene que ver directamente con la paz del municipio y con la paz del país qué pasó con estos acuerdos en el gobierno duque se le cumplió a los campesinos en qué consistían estos acuerdos para que recordemos claro que sí pues es importante recordarle que dentro del proceso que se dio en la habana hubieron unos unos acuerdos para la para la población víctima del conflicto armado y a la fecha pues en estos momentos la región de tibú y el catatumbo pues se ha visto afectada ya que pues en el gobierno duque ha incumplido la gran parte de estos acuerdos no se han logrado ejecutar de la mejor manera no se ha visto pues la inversión social ha sido poca el abandono estatal ha sido bastante por parte del gobierno en estos momentos aquí en el en el municipio de tibú estamos bastante afectados en este por esta por esta situación de del gobierno no duque al no darle el cumplimiento efectivo a lo que se pactó en la habana por ejemplo fue un placer estar con ustedes en este informativo mi nombre es julian lamprea y recuerden somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz no se desconecten y en una próxima oportunidad nos vemos si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz estamos en la población del valle jurisdicción del municipio de bahía solano estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz el canal que claramente de manera transparente le hicimos a los colombianos tenemos una mirada progresista del país estamos dando la voz a estas personalidades a esta lectura del país tercer canal el canal de las víctimas el canal de la paz el canal de los derechos humanos gracias gracias aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal de pasar vemos que se dispersa la movilización algunas explosiones los jóvenes están saliendo en ese momento de la plaza bolívar qué pasó pues holman tuviste todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad pero esto es lo que quieren causar esto es el temor que nos quieren infundir desde el tercer canal la voz la voz de los que no tenemos voz nos sentimos muy orgullosos de esta de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial darle voz a los que no tienen voz la promoción de la paz de la vida de los derechos humanos no hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie de tragedia la juventud era la vida pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra dispersaron la manifestación como he venido diciendo se repite la pelicula de la guerra de los desplazamientos y de la violencia y esta película tiene nombre propio y responsable hacer trizas la paz y vamos a decirlo sin miedo yo lo digo sin miedo yo me siento orgulloso de ustedes vamos primero por un viva la guardia 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 con mi raza con mi tierra muchas gracias muchachos jóvenes ustedes son la esperanza gracias somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz 900 un ya nos vemos lejos seguimos bien seguir